Estuvimos trabajando en un incendio forestal. En horarios del mediodía nos entró un llamado en proximidad desde el Loma del Tigre, en el Campo del Silencio, donde se quemaron aproximadamente 5 hectáreas. Y bueno, trabajó parte de la Regional 7, gente de la ETAC y Defensa Civil de los Reartes. También estuvo en el lugar presente Policía de la Provincia de Córdoba. Y bueno, la labor se llevó a cabo desde alrededor de las 13 horas hasta las 21 horas más o menos. ¿Se saben cuáles fueron las causas del inicio del fuego? Aparentemente se inició por... Bueno, estaban haciendo tareas de mantenimiento en el lugar y usaron una herramienta de soldar. Y aparentemente había sido eso lo que inició el fuego por lo que manifiestan los dueños del lugar. ¿Cuánto tiempo llevó más o menos extinguir el fuego y el retorno de los bomberos aquí a la localidad? Bueno, poder contenerlo estuvimos alrededor de 3 horas. Y una vez que se pudo contener, trabajamos en tareas de enfriamiento y extinción total. También nos colaboraron dos aviones de la provincia. Un avión que recargó en el dique Los Modalinos, que es el Fireboss, y uno que recargaba acá en el Aeroclub también. ¿Puedo recordar a la gente cuáles son las medidas de precaución en esta época del año debido a la falta de agua? Sí, seguimos complicados. Por lo general en esta época ya empieza a mermar lo que es el fuego y por lo general tenemos también más cantidad de lluvia, que es lo que nos está faltando justamente. Sigue la sequía. Así que les pedimos que sigan con las medidas de prevención, de no hacer fuego en lugares inapropiados, no tirar cenizas en lugares inapropiados. Todo lo que se pueda hacer para prevenir un incendio. Hasta por lo menos que tengamos enero o febrero alguna fuerte lluvia y empiece a volver el verde, como dicen.